El Politécnico Gran Colombiano La pasamos bastante bien, estuvo muy bueno y lo que más me gustó fue Durán Politécnico Gran Colombiano, yo soy Durán, muy contento de estar acá, unas nenas divinas, la mejor energía, así que bueno, yo soy Durán conectado, Chirri Pop en la casa Dicen que soy un Chirri Man porque me gusta elegante, como el pegante, distrabante, desestresante Oye, aquí está Younger Legendario, tú sabes, dueño de la calle, saludando a todas las people, a toda la gente de aquí del Polité, tú sabes, ey, sigan bendecidos Es importante porque es como el culminar del cierre semestre De que ellos se sientan absolutamente felices de estudiar en esta universidad Aquí el calor humano en el Politécnico fue excelente, una rumba bien plena, bien chévere, bien cool, bien bacana, como dicen en La Cota ¡Vamos! 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 ¡Vamos!